¿Qué es la Junta de Gobierno? Muy largo, hemos llegado a establecer un programa que creemos que es bastante interesante para los pilotos españoles. Os quiero contar, es un programa de ayuda orientado al tratamiento y recuperación de pilotos que pudieran estar afectados por problemas emocionales, psíquicos o adicciones. Esa es una definición que podéis encontrar en la web de PAIPE, ahí está todo bastante explicado. Aquí vamos a intentar hacerlo un poquito más breve y un poquito más interactivo. El pilar básico de este programa es la confidencialidad. Estamos hablando de que lo importante aquí es que un piloto no se va a ver estigmatizado por ningún tipo de problema que pudiera presentar. Para eso tenemos un principio de confidencialidad muy potente que en ciertos casos llega al anonimato. Es decir, nosotros en un momento dado, un piloto que quiera acceder al programa no necesitamos saber ni siquiera su nombre. O sea, no puede decir un seudónimo, no puede decir una forma que quiere que le llamemos y le vamos a ayudar de todas las maneras. El único requisito para acceder es el piloto. ¿De acuerdo? No hace falta estar afiliado ni colegiado ni ser miembro de ninguna organización. Simplemente hace falta ser español, ser piloto o cualquier piloto que trabaje por una compañía de 12 españoles puede ser atendido por este programa. Entonces, primera idea, fuerza, confidencialidad absoluta. Y en ocasiones, si fuera precisa, la confidencialidad puede llegar a ser anonimato. Esa confidencialidad se basa en principio básico del programa y ni siquiera se van a recabar ni a informatizar ni a hacer ficheros con los datos de los participantes en el programa. Es decir, que aunque quisiera alguien acceder a eso en un futuro, no podría acceder a algo que no existe. Y en eso se basa bastante la confianza que puedan tener los usuarios del programa. Otro pilar importantísimo es que el acceso es voluntario. A diferencia de otros programas, no me refiero de pilotos, sino de, por ejemplo, en el programa de los médicos, el acceso puede no ser tan voluntario. Aquí no admitimos referencias de terceros. Es decir, el que solicita el acceso al programa tiene que ser el piloto afectado, el interesado. Que otra persona, una persona próxima al piloto, un familiar, un amigo, en fin, alguien de su entorno quiera pedir información para ayudarle, por supuesto estaremos dispuestos a ayudarle, informarle todo lo que necesite. Pero, si decide dar el paso de acceder, tiene que ser el piloto el que decida acceder. Punto. No vamos nunca jamás a ir a buscar a nadie que no se haya buscado a nosotros. Ya digo, que alguien de su entorno le quiere ayudar informándose o consultando con nosotros, pues estaremos encantados de informarle. Pero nunca iremos nosotros a buscar a nadie que no quiera entrar aquí. Otro carácter importante es no punitivo. Evidentemente, nosotros somos un colegio profesional, pero por el acceso a este programa jamás, nunca, se podrá derivar ningún tipo de represalia, sanción o consecuencia negativa para el piloto. Esto también tiene que quedar absolutamente claro desde el principio. Es un programa independiente. ¿Qué quiere decir eso? Ahora mismo existe un requisito de la autoridad aeronáutica para que las compañías implanten programas que se retrasó por la pandemia y tenía que entrar en vigor en agosto. Ahora está retrasado en febrero o enero, no recuerdo la fecha. Ese programa tiene ciertos requisitos en cuanto a información a la autoridad, en cuanto a inspección de la autoridad, en cuanto a documentación de todos los actos que se llevan a cabo en ese programa. Entonces, en cuanto a prestaciones, nuestro programa cumple y supera amplísimamente cualquier requisito que pueda tener ese programa. Ahora bien, el colegio ha decidido, la Junta de Gobierno ha decidido que no vamos a ser en ningún caso miembros o vamos a prestar este programa a compañías aéreas ni vamos a someternos a la inspección de la autoridad del Estado porque sencillamente creemos que por esa vía no se puede ganar la confianza de los pilotos. Entonces, este programa es total y absolutamente independiente de la autoridad aeronáutica. Si se me permite un símil, esto sería como si tú eres piloto y tienes un amigo que también es piloto y que está formado en técnicas de apoyo en situaciones difíciles y tú le pides ayuda a ese amigo, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que ese amigo, por otra parte, conoce gente que también te puede ayudar, especialistas, muy buenos especialistas, que están dispuestos, están formados y están disponibles para ayudar y también tiene acceso a una red, que es el PAIME, que lleva 20 años en esto y que han pasado 4.000 médicos por sus manos, consiguiendo recuperaciones en unos porcentajes altísimos. Entonces, nosotros somos ese amigo, solo que un poco más organizado, ¿de acuerdo? Y cuando tú ayudas a un amigo, pues no tienes ni que llevar un registro escrito de por qué le ayudas, ni cuándo le ayudas, ni a dónde le has mandado, ni qué médico le has recomendado. O sea, eso es a la independencia que nos da ser colegio profesional y no estar sometidos a la inspección del Estado, porque ya digo, este programa no es un programa de los requeridos por la autoridad aeronáutica para la operación aérea, ¿de acuerdo? O sea, puede hacer lo mismo o mucho más en algunas ocasiones, pero no es un programa de ese tipo. Prevención. Estamos, evidentemente, cualquier tipo de problema de los que estamos ofreciendo ayudar, cuanto antes se detecte, cuanto antes se trate, cuanto antes se afronte, el resultado normalmente es mucho mejor. Entonces, animamos a alguien que pueda sentirse que tiene algún problema de estos a pedir ayuda, le vamos a ayudar y posiblemente, cuanto antes decida ser ayudado, antes pasará todo y evitará que el mal, lo que sea que pudiera tener, vaya peor. Estamos asistidos por profesionales de la psicología, estamos asistidos por profesionales de la psiquiatría, hay detrás de esto un aparato muy importante. En primera instancia, queríamos decir que hemos fusionado, no hemos inventado nada, hemos fusionado dos programas, digamos. Hemos fusionado la experiencia del Critical Incident Stress Management, el CISM, ¿de acuerdo? Y formado una primera instancia, en la cual tenemos un grupo de 16 pilotos que han recibido un curso muy completo de estas técnicas, que son pilotos, la mayoría de ellos en activo, que en todas las funciones hay mujeres, hay hombres, hay gente de más edad, de menos edad, de comandantes, copilotos, de trabajos aéreos, de helicópteros, de trabajando para compañías privadas, trabajando para la administración. Entonces, tenemos un cuerpo muy amplio de voluntarios, que en primera fase son los que estarían en cargo de hablar con el piloto que tuviera el problema, intentar ayudarle, intentar orientarle hacia una solución. Normalmente, en la gran mayoría de los casos, esta intervención es suficiente y no hace falta ir a más. Si el problema que pudiera existir persistiera y el piloto, tanto el peer, tanto el par, el compañero, como el piloto que ha pedido asistencia, que ha pedido ayuda, desean profundizar en la solución, pasamos, digamos, a otra fase en la cual nos ponemos en manos de psicólogos especialistas, que evaluarían e intentarían hacer un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo. Y también, siempre estando de acuerdo el piloto que ha pedido la asistencia, se podría pasar a la fase ya de ayuda por profesionales. Esta ayuda profesional podría ser impartida en primera instancia por psicólogos del propio programa y si las características del caso requirieran ir más allá, pues le podríamos ofrecer la asistencia del programa PIMED, del programa de ayuda integral al médico enfermo, que es quien tiene, digamos, el know-how más potente en España y posiblemente en Europa en este tipo de programas. El objetivo es recuperar. O sea, aquí somos pilotos que estamos para ayudar a pilotos. Evidentemente, somos un colegio profesional y entendemos que tenemos que hacer un servicio a la sociedad, pero nuestro servicio a la sociedad empieza también en pequeña escala. Si en este programa entran, por decir algo, 20 pilotos y conseguimos recuperar a 20 pilotos, hemos hecho un beneficio a la sociedad. A nosotros, este programa no es para las compañías. De hecho, alguna compañía nos ha pedido que si podíamos prestarle servicio. Hemos dicho que no, pero por un motivo muy sencillo. No estamos dispuestos a transitar la vía que la autoridad exige para esto, con lo cual, como no estamos dispuestos a transitar por ese camino, hemos elegido otro tan sencillo como que es un programa, insisto, que no tiene ninguna relación con los programas obligatorios implantados por la Autoridad Aeronáutica Europea y Española a partir del mes de febrero. En las fases de esta ayuda, primero tiene que haber un contacto voluntario con el PAIPE. A continuación, ese primer contacto normalmente se hace a través del coordinador, que es una persona que tiene un compromiso de confidencialidad, que en concreto es un máster en psicología, que es quien recibe la primera llamada, evalúa la situación, evalúa lo que le dicen y localiza y pone en contacto con un par, con otro piloto, que en función de las características del problema y de la localización física y de una serie de cuestiones, cree que sea el más idóneo para tratar a esta persona. En caso de que fuera necesario, se pasaría, o sea que aquí ya digamos que normalmente por la experiencia estamos hablando que en un 90% de los casos, o incluso algo más, no va a ser necesario pasar de aquí. Entonces, si fuera necesario pasar y siempre con el beneplácito y con el visto, siempre con la aceptación por parte del piloto, pasaríamos a la asistencia psicológica profesional. Y si en este caso, por las características del problema, fuera necesario también, se podríamos pasar ya a la red del PAIME. La red de PAIME, os hablará la doctora luego un poco más de ella, pero estamos hablando de una organización muy experimentada, muy potente y con muchos años de experiencia detrás. De momento no hemos tenido que derivar a ningún piloto a la red de PAIME, pero sabemos que está ahí, ya lo digo, con unos medios realmente importantes a disposición de COPAC. Que la organización médica colegial, con un sentido solidario importante y por una aportación simbólica, nos permite acceder a su red convencidos de que su modelo es un modelo que merece la pena ser expandido y que realmente ha hecho mucho bien hasta ahora a la profesión de médico. Y esperamos que en un futuro también pueda ayudar a algún piloto. Como os decía, este programa ha tratado a más de 5.000 profesionales con un alto porcentaje de recuperación y este dispositivo llegaría a estar a disposición de los pilotos que lo necesitaran siempre pasando antes, por lo menos por la fase previa del PAIME. Os hablaba antes, el CIRP y el CISM son la primera fase. Tenemos 16 PIR formados para prestar asistencia y que actúan, quiero resaltar, de forma totalmente altruista y desinteresada. Son compañeros que pueden, algunos de ellos incluso, han pasado por situaciones difíciles y que les ha hecho ser muy sensibles con los problemas que puedan tener los compañeros. Nos hemos basado, ya digo, no hemos inventado nada. Hemos simplemente nos hemos basado en la guía de EPSI y nos hemos basado también en el programa PAIME. Hemos hecho una fusión, digamos, de programas para intentar poder tratar desde un problema pequeño hasta el problema más grande que se pueda presentar siempre contando con la colaboración de la Organización Médica Colegial. Las vías de contacto de PAIME son por la web, por un teléfono que está operativo seis días a la semana, doce horas diarias y también para más información se puede ver en la página PAIPE, perdón, el correo PAIPE en copac.es hay una página de web propia donde hay una guía donde ofrece información bastante profunda sobre todo lo que es el programa. En resumen, quiero resaltar confidencialidad que puede llegar a ser anonimato si lo desea el piloto. Medios muy potentes detrás, detrás está el colegio de pilotos, detrás está la Organización Médica Colegial si fuera en el preciso, detrás están psicólogos, detrás están psiquiatras, detrás está una organización muy potente. No estamos sujetos a la inspección de la administración porque esto es un programa de ayuda de pilotos para pilotos. No están, como el colegio, no tiene una OCE, o sea, no es un operador aéreo, no tiene obligación de tener un programa como este. Es un programa que el colegio ha decidido voluntariamente poner en marcha. Que es compatible con cualquier otro programa. Cuando estén en marcha los programas de las compañías, pues ya cada piloto que tenga un problema podrá decidir si quiere acudir primero aquí, primero al otro, a los dos o a ninguno. Eso ya es una opción personal que tiene cada uno. Pero este programa no es incompatible con ningún otro. Evidentemente, no es clínicamente interesante tener asistencia por tres sitios a la vez para el mismo problema porque puede causar más daño que beneficio. Pero que no es incompatible con ningún otro programa. Por mi parte, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. En primer lugar, pues dar las gracias al COPAT, tanto en nombre de la organización médica colegial como en el mío propio, por hacernos también partícipe de esta sesión de formación. Y bueno, yo voy a exponer aquí lo que sería el programa nuestro, el programa de atención integral al médico enfermo, para que vosotros veáis también qué cosas o pueden venir bien o pueden surgir dudas que luego en el debate podremos observar. Nosotros, bueno, cuando definimos qué es el PAIME, pues es un programa de atención, como dicen sus propias iniciales, de atención al médico enfermo, pero entendiendo como médico enfermo aquel profesional que padece alguna enfermedad psíquica o de consumo de sustancias. Es decir, van a ser compañeros que van a padecer problemas psíquicos y conductas adictivas o las dos cosas a la vez, que es lo que nosotros definimos como patología dual. El PAIME está orientado también a asegurar el retorno al ejercicio de la medicina en óptimas condiciones, porque a nosotros lo que nos interesa por encima de todo es la seguridad de los pacientes, el que haya una buena praxis médica, como ahora después veremos. Lo vamos a dirigir a médicos colegiados. Nosotros, eso sí es una cosa que es un requisito para poder entrar en el PAIME. Va dirigido a todo aquel médico que esté colegiado. Si el médico no está colegiado, el programa no va para él porque es un programa eminentemente colegial y que surge en los colegios. Y también que el médico tiene que estar activo con este tipo de patologías que hemos comentado. Para médicos que están jubilados, pues tendríamos otro tipo de programas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ofrecer? Pues vamos a ofrecer lo que es la asistencia sanitaria, vamos a ofrecer un apoyo social, apoyo legal, asesoramiento laboral, y una palabra como se ha puesto ahí en la diapositiva, una atención integral. Tenemos que ver al médico no solamente en el ámbito clínico, sino también el entorno social, profesional y personal que son los que van a estar afectados en este tipo de patología. Si lo intentamos recuperar, lo intentamos rehabilitar en todas esas áreas, pues incorporación lógicamente al trabajo va a dar lugar a que haga un trabajo o una medicina de mayor calidad. como bien decía Claudio, que hablaba de 20 años, bueno, pues ya llevamos, va pasando y ya llevamos 22 años de programa PAIME. Tenemos programa PAIME prácticamente en casi el 99% de los colegios oficiales de médicos en España, con lo cual es una red ya muy extensa. Empezó el programa en el año 98 en el Colegio de Médicos de Barcelona. Es un programa de médicos para médicos que precisan atención y realmente fue una respuesta a ese compromiso de responsabilidad profesional que tiene la profesión médica con la sociedad. Nosotros tenemos que asegurar a la sociedad una buena praxis profesional y también tenemos que asegurar una calidad y una seguridad en la asistencia. El PAIME tiene un marco de referencia, tiene un marco fundamental en el que nos basamos todos los médicos que es el código de ética y de ontología médica de la organización médica colegial y de la relación médico-paciente. Vamos a ver que le he dado ya la tecla que no era. El médico en este código de ontológico en el capítulo 4 en el artículo 22 yo quiero ahí señalar que lo he puesto también en negrita lo que realmente a mí me interesa que vosotros veáis y es que nosotros tenemos si un médico observa que por razón de edad de enfermedad o por la causa que sea ha visto deteriorada su capacidad de juicio o la habilidad técnica debe de pedir inmediatamente consejo a algún compañero de su confianza para que le ayude y también que le ayude sobre todo a decidir si debe suspender o modificar temporalmente o definitivamente su actividad profesional pero aquí hay también dentro de este artículo hay otra consideración muy importante y es que si el médico no es consciente de esas deficiencias pero estas son advertidas por otro compañero ese compañero está obligado a comunicarlo y en caso necesario lo pondrá en conocimiento del colegio de médicos es decir él le tendrá que decir oye mira tú no estás para trabajar porque está ocurriendo esto esto y esto deberías de ir a que te viera deberías que te hicieran un apoyo que te ayudara si él se niega a todo esto el compañero si tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del colegio de médicos de una forma objetiva y lógicamente con toda la discreción esto no significa que falte al deber de confraternidad como muchas veces pensamos sino que realmente lo primero está ayudando a un compañero y lo segundo que no tenemos que olvidar que siempre para nosotros los pacientes son prioritarios y son los que se tienen que beneficiar de una buena praxis cuando hablamos de ponerlo en conocimiento nos sirve el de hacer una llamada y decir hay tal médico que bebe mucho o hay tal médico que tiene este problema no tienen que ir al colegio hay que hacer un escrito se tiene que identificar la persona y luego por parte del colegio se empezaría o se llamaría a la persona a la que nos han referido que tiene el problema se hablaría con ella y se haría realmente pues un trabajo un poco de investigación entre comillas porque nos sirve el decir oye que fulanito le pasa esto y ya vamos a empezar a hacer un expediente o historias de estas ¿no? eso en absoluto siempre todo esto se trata aparte de con la mayor confidencialidad del mundo también se trata con una exquisitez increíble porque hombre son compañeros y lo que nosotros vamos es ayudar no vamos a ponerle todavía peor pero eso sí es muy importante que nosotros tengamos en nuestro código piontológico esas puntualizaciones ¿qué características tiene el PAIME? pues bueno decíamos que es un programa de médicos para médicos esto es muy importante como el programa vuestro de pilotos para pilotos tú tienes que conocer a quién va dirigido el programa los médicos somos muy malos enfermos los médicos tenemos unas características muy distintas a otro tipo de colectivos o a población general llevamos muy mal sala de espera no nos gusta decir que estamos malos parece que no tenemos derecho a enfermar todo esto es muy importante que el programa tenga en cuenta a qué colectivo va dirigido otra característica es que es garante para la sociedad nosotros tenemos la obligación de garantizar esa calidad y seguridad en el ejercicio de la profesión tenemos la obligación de ejercer una buena praxis en el día a día con los pacientes otra característica es que es un programa integral abarcamos desde la asistencia hasta la promoción y la prevención de la salud mental lo ideal que sería pues coger en esa fase de prevención para evitar que los casos evolucionaran pues a casos más graves nos preocupa y cada vez estamos incidiendo más en ello y trabajando más en ello los pos de riesgo que para nosotros son los MIRE los médicos internos residentes y los estudiantes de medicina somos de la opinión que cuanto antes empecemos cuanto antes trabajamos esa prevención pues llegaremos a profesionales con una mayor salud o mayor calidad de salud mental y las acciones formativas y divulgativas nos parecen también fundamentales dentro del programa y un lema que nosotros llevamos es que si tienes este problema o conoces a alguien que lo tenga el silencio no lo va a resolver dentro de la profesión médica no sé vosotros pero dentro de nuestra profesión ocultamos muchas veces o tapamos ese corporativismo mal entendido entonces bueno el silencio ese no lo va a resolver lo que va a hacer es que puede dar muchos problemas vosotros os acordaréis todo por desgracia del incidente que pasó en la concha con una residente y casos de eso se repiten muchas veces todo el mundo lo sabe pero nadie actúa desde el jefe de servicio desde el gerente compañeros jefes de sección pero nadie todo el mundo el silencio y el silencio pues no resolvió nada terminó pues por desgracia en una tragedia la filosofía del Paime un poco lo que os comentaba también Claudio en vuestro programa no es un programa persecutorio para nada no persigue no es como los anglosajones que en sus programas es como perseguir a la manzana podrida o decir este no lo hace bien lo quito del medio no para nada es persecutorio para nada es punitivo siempre intentamos favorecer la voluntariedad a la entrada del programa ahora veremos cómo se accede pero intentamos que sea de una forma voluntaria y aunque haya sido mandado por alguien sea el propio el propio compañero el que decida ir al programa entre otras cosas porque si la persona es mandada es obligada y él no tiene interés en ir pues la verdad es que el resultado no va a ser bueno es también dentro de la filosofía lo que os decía el tema de la prevención ese programa preventivo mejor que que podamos prevenir y la rehabilitación es fundamental la incorporación al puesto de trabajo y su rehabilitación nosotros dentro de la filosofía de PAIME también tenemos una característica o un punto que tenemos en cuenta y es que la persona que entra en programa si en caso en caso de que esté en baja laboral intentamos que se incorpore a trabajar siempre lo antes posible lógicamente con unas garantías y con un seguimiento por parte de los profesionales con lo cual esto también les ayuda mucho a ello porque muchas veces las personas el estar de baja lo llevan muy mal cuando ellos se les estabiliza están con sus profesionales de referencia llevan un seguimiento intensivo pues no hay ningún problema en que se incorporen a trabajar y ese también es un punto que se agradece se agradece mucho la puerta de entrada va a ser a través del colegio oficial de médicos como hemos dicho es un programa colegial el sistema de acogida lo suele hacer el responsable colegial del PAIME o la red de clínicos PAIME es decir o bien un responsable clínico PAIME hace la acogida os decía que para nosotros es fundamental la confidencialidad no es lo mismo los colegios grandes que los colegios pequeños no es lo mismo el colegio de Barcelona colegio de Madrid que a lo mejor el colegio de médicos pues de Ciudad Real o de Toledo que son colegios más pequeños nosotros por ejemplo en Castilla-La Mancha como eran colegios pequeños lo que hicimos fue que tenemos un teléfono único para toda la comunidad de hecho el teléfono soy yo la que tengo la acogida y ese teléfono es donde se llama entonces muchas veces ni siquiera los colegios saben qué colegiados están en el programa la confidencialidad llega a tal extremo y eso es una garantía muy importante para el propio médico que tiene que acceder al programa luego tenemos circuitos procedimientos de derivación nosotros cuando una persona entra lo primero que se hace también es cambiar el nombre cambiamos nombre se le da un nombre más que nombre o apellido se le da un nombre paime y ese es con el que va a funcionar incluso con los propios terapeutas nadie tiene por qué saber cuál es su nombre como nosotros utilizamos consultas privadas o tenemos propias consultas que son propias de los colegios de médicos en sitios donde nadie sabe a qué va a ir allí el médico pues bueno eso lógicamente también hace una mayor confidencialidad eso hace que no haya historias que no aparezca para nada en los sistemas públicos de salud lo cual también es una garantía de esa confidencialidad para los propios compañeros tenemos como hemos dicho esas unidades ambulatorias que son o bien aprovechando las consultas privadas de nuestros compañeros o bien unidades que montan los propios los propios colegios profesionales que trabajan en ellas pues tenemos psiquiatras médicos de adicciones tenemos psicólogos tenemos enfermería y ahora últimamente estamos también contando sobre todo en colegios grandes con trabajadoras sociales o desde la propia fundación de la protección nos hacen el apoyo de esas trabajadoras sociales a colegios más pequeños que necesitemos porque haya un problema social daros cuenta que muchas veces estas patologías cogidas al principio bien pero como se vaya deteriorando mucho y hay una implicación a muchos niveles importante luego tenemos también clínicas especializadas en el trabajo con médicos la clínica inicial con la que empezamos a trabajar fue la clínica Galatea en Barcelona era la clínica de referencia y con el paso del tiempo hemos ido haciendo también convenios desde la fundación se han ido haciendo convenios con otras clínicas en Bilbao en Madrid en Valencia se han hecho con algunas clínicas donde también tienen que tener unos requisitos para poder atender específicamente a profesionales todo esto a que va dirigido pues a lo que más nos importa a nosotros que es el retorno al puesto de trabajo que ese retorno se haga en unas condiciones de calidad tremendas ¿no? entonces eso es el principal el principal el principal objetivo la vía de acceso como bien os decía está la vía una demanda voluntaria que puede ser espontánea o inducida espontánea es cuando dice el propio médico pues yo estoy últimamente que estoy con una ansiedad tremenda me estoy automedicando yo veo que en la consulta no rindo igual veo que me está influyendo también a nivel familiar a otros niveles voy a llamar al PAIME y el mismo es el que decide llamar al PAIME demanda voluntaria inducida pues es cuando algún compañero o su jefe o su mujer algún familiar pues le dice oye fulanito yo veo que tú no no estás como antes veo que no te encuentro bien estás muy despistado veo que la consulta y de hecho me han comentado tus compañeros y demás entonces ¿por qué no llamas al programa? ¿por qué no te enteras? muchas veces incluso el propio familiar o el propio compañero nos ha llamado antes para informarse pero al final decide decide vale pues voy a llamar y él llama sería inducido por un compañero inducido por un familiar pero él voluntariamente ha llamado comunicación confidencial es pues cuando ha hecho todo eso a nivel de gerencia a nivel de jefe de servicio donde el paciente se niega rotundamente el médico enfermo se niega rotundamente a ir al PAIME o a ir a un otro recurso ¿no? si no quiere PAIME puede ir a psiquiatría o adiciones pero no quiere no quiere ir a nada entonces le hacen una comunicación oficial nos la mandan al colegio de médicos diciendo de que se tiene que tiene que hacer un programa sino que se tenga con las consecuencias y luego la denuncia formal pues es lo que todos conocemos cuando alguien nos hace una denuncia que normalmente viene por pacientes o porque ha habido una mala praxis o ha habido algún tema judicial por medio ¿no? la mayoría de la mayoría de los ingresos que tenemos en el programa es por demanda voluntaria comunicación oficial denuncia formal son muy pocas normalmente porque cuando ya se va viendo el caso se intenta como os he comentado antes que se hagan o se reviertan en voluntarias bueno ahí os he dejado os pongo el diagrama funcional que tenemos del PAIME de como bueno el médico colegiado va a contactar con sus colegios de médicos o el consejo de colegio de médicos consejado de colegio de médicos para entendernos sería el colegio de médicos de la comunidad por ejemplo en el caso de Castilla-La Mancha estaría Ciudad Real tiene su colegio de médicos Toledo el suyo Albacete el suyo Cuenca el suyo pero luego tenemos el consejo autonómico de Castilla-La Mancha que estaría formado por todos los colegios de médicos entonces bueno entraría en contacto con uno o con otro y diciendo de que quiere entrar en el programa PAIME la mayoría de los casos 90% más el tratamiento es ambulatorio se hace todo ambulatorio y luego puede haber un 5% cada vez menos conforme se va aumentando la oferta ambulatoria pues la oferta hospitalaria disminuye entonces pero si es necesario hacer un ingreso ingresaríamos en una de las unidades específicas para ello y para eso si lo comunicaríamos a la fundación entonces se hace una solicitud donde se comunica junto con un informe del psiquiatra o el médico que lo lleve para poner el motivo de por qué necesitaría el ingreso la mayoría de los ingresos suelen ser muchas veces para desintoxicaciones en el caso de conductas adictivas puede ser también cuando a lo mejor hay algún brote cuando hay alguna crisis para estabilización y muchas veces no hay que olvidar que también hay dentro de la enfermedad mental muchas veces el ingreso es para hacer un buen diagnóstico hay veces que tenemos duda en el diagnóstico se habla con el compañero de decir mira vamos a ingresar para hacer realmente un buen diagnóstico entonces bueno serían esos los motivos los motivos de ingreso se solicita la fundación la fundación no lo aprueba y entonces ya bueno esto que parece así como muchos pasos esto se hace en un día se manda nos dan el ok ya previamente hemos hablado con la clínica lo tenemos todo más o menos organizado y ya pues sería un poco de cuatro papeles burocráticos esto es la fundación porque ahora mismo como veremos veremos la financiación de quien depende y gracias a la fundación lo que sería todo el tema de ingresos en caso de que no haya convenio o no haya financiación por vía de de los servicios de salud de cada comunidad pues se están haciendo se están haciendo cargo ellos también la fundación tiene también se hace cargo de cuando ha llegado a lo mejor algún compañero con muchísimo deterioro a nivel social o con unas necesidades muy precarias parece mentira pero por ejemplo el tema de de la droga pues conduce a todo conduce a todo muchas veces pues eso a una falta de medios tremenda entonces bueno pues la fundación para la protección social se ha hecho cargo también de estas necesidades mínimas que ha necesitado el compañero aquí opongo cuál sería la financiación nosotros la financiación es mediante un convenio de colaboración entre los consejos autonómicos de los colegios de médicos y la consejería de sanidad o el servicio regional de salud normalmente la cobertura que dan es para cubrir la atención ambulatoria y también algunas veces hay para cubrir ingresos de paime en unidades hospitalarias especializadas en caso de que este convenio no lo cubra es la fundación la que nos cubre esos ingresos en las unidades hospitalarias la dirección y gestión del programa corre a cargo del colegio de médicos o del consejo autonómico de los colegios de médicos donde hay un hay un responsable clínico hay un responsable colegial algunas veces coincide el responsable clínico y el responsable colegial a nivel autonómico y luego estaría toda la red de clínicos paime como os he dicho los psiquiatras médicos de adiciones psicólogos enfermería etcétera y luego tendríamos ese convenio con la fundación para la protección social de la OMC no solo para los ingresos sino también para toda esa parte social que es muy importante dentro de esa atención integral que comentábamos al principio cuando hablamos de éxito del programa qué factores son los que tenemos que tener en cuenta para que un programa tenga éxito vosotros ahora mismo que vais a empezar con el programa es importante también tenerlo en cuenta pues el que el acceso sea como comentaba Claudio voluntario y confidencial eso es fundamental y ya os está asegurando ahí que el programa va a ser exitoso la asistencia en unidades específicas el que se vaya a un sitio específico que tenga recorrido que tengan también una gran habilidad para tratar a determinados colectivos que tenemos unas características también distintas entre comillas es muy importante la implicación de los colegios profesionales esto es fundamental el que sea un programa colegial es muy importante porque para todo porque desde un colegio profesional uno puede conveniar con muchas cosas uno puede hablar con salud laboral uno puede hablar con temas de inspección nosotros tenemos conveniado casi todo para las pajas para el tema de si algo detectan en salud laboral para la reincorporación es una cosa nosotros cuando reincorporamos a un médico pues por ejemplo vamos a poner que fuera de una de una especialidad quirúrgica pues lo primero que empezamos es que no tenga guardias que se pase a un turno de mañana que en vez de entrar en quirófano por ejemplo solamente esté en consulta y gradualmente pues ya va teniendo su guardia algún día ya va pasando a quirófano progresivamente según su evolución todo eso es conveniado con los servicios de salud laboral pero entonces desde un colegio todo eso se puede hacer mucho mejor lo que pasa muchas veces también los colegios no sé en el vuestro pero muchas veces los colegios también son como yo digo los grandes conocidos no son conocidos todas las funciones o todo lo que se puede hacer desde los colegios por los propios integrantes de los mismos entonces eso es fundamental los compromisos terapéuticos esto también es muy importante nosotros utilizamos contratos terapéuticos utilizamos contratos de información sobre todo los compromisos terapéuticos y los contratos terapéuticos depende de cómo la persona haya ido al programa depende de la gravedad de su de su patología pues utilizamos unos u otros por ejemplo cuando hablamos de adicciones pues ellos se tienen que comprometer hacer los análisis y los controles toxicológicos cuando se requiera tienen que estar un mínimo haciéndose ese seguimiento entonces claro ese compromiso se hace con ellos se firma con ellos hay veces que se coge algún tutor pues si tienen apoyo por ejemplo de su jefe de servicio de algún compañero del trabajo de algún familiar la familia también muchas veces cuando tienen apoyo familiar le implicamos porque es muy importante luego también otro factor de éxito es la intervención que las intervenciones clínicas sean frecuentes e intensas es decir no es que te veo hoy y te voy a ver ya dentro de tres meses sino que si yo veo que estás ahora mismo en una crisis o necesitas una intervención y tengo que ver dos veces en semana pues voy a ver dos veces en semana si te tengo que estar viendo todas las semanas pues todas las semanas pero lo principal es que tú superes esa crisis los controles periódicos de abstinencia como comentaba que es muy muy importante siempre pues bueno no tener un calendario porque si yo sé cuándo me lo van a hacer yo también puedo organizar mis controles ¿no? entonces todo eso también es fundamental y luego internamientos frecuentes y a veces prolongados sobre todo lo pongo ahí porque hay determinadas patologías que ocurren con cuadros o situaciones de crisis o de brotes que es muy importante que esa persona pues no se le escatime si tiene que ingresar tiene que ingresar aunque tenga que estar muchas veces pues bueno algún tiempo también nosotros a través de la fundación nos hemos dado cuenta que hay gente sobre todo en el tema de adiciones que bueno necesitan no es un ingreso para una desintoxicación de 7 o de 15 días sino que necesitan algo más necesitan meses necesitan empezar a trabajar la deshabituación ¿no? pues también nos planteamos a través de esa intervención social que os comentaba el poder ir pues a determinadas comunidades terapéuticas donde el profesional pues va a estar bastante bastante a gusto os lo comentaba también Claudio nosotros desde que empezó el programa en el 98 hasta el 2018 que son los últimos datos que tenemos recogidos de toda España nosotros recogemos los datos de todo el territorio español cada dos años ahora os diré por qué pues han sido atendidos 5.171 la mayoría la mayoría de ellos con un pronóstico muy bueno hay gente que va a estar en programa toda su vida si hay enfermos crónicos que van a tener que tener un seguimiento de por vida pero eso como ocurre en la sanidad pública lo importante a nosotros no es que tenga el seguimiento lo importante es que esté bien en su trabajo entonces eso sí cada vez pues va a tener a lo mejor una revisión cada que es tiempo o el teléfono de decirles si en un momento te encuentras mal llámanos que enseguida que enseguida vas a ser atendido eso también a ellos les da una seguridad y una garantía tremenda que tenemos casos difíciles que hay casos muy reactivos y también no voy a decir que no pero la mayoría la mayoría podríamos decir que más de un 80% o más si me apuráis pues bueno pues tienen una recuperación una recuperación total y eso es muy eso es muy importante nosotros os decía que tenemos los datos cada dos años porque nosotros una de las cosas que nos propusimos también en el programa es que es importante tener una documentación donde cualquier colegiado pueda consultarlo pueda enterarse del programa y para ello elaboramos lo que es la guía PAIME que en esa página web también la podéis consultar vosotros sin ningún problema la guía PAIME es donde explica en qué consiste todo el programa la forma de acceso bueno pues un poco lo que estamos aquí sintetizando pero todo bien redactado y definiendo todas las cosas bien nosotros hacemos cada dos años un congreso nacional que es el congreso nacional PAIME el último se hizo en Murcia el 3 y 4 de octubre del año pasado del 2019 entonces en ese en ese congreso pues bueno pues la verdad es un un intercambio de de experiencias y demás los congresos van sobre todo más dirigido a lo que serían las juntas la junta directiva de los colegios de médicos al ser al ser programas colegiales nosotros tenemos el lema cuidando de ti cuidando de todos y ese es el lema que prima siempre en todos nuestros congresos o todo lo que vamos lo que vamos organizando el año como es cada dos años el congreso nacional el año que no tenemos congreso tenemos jornadas clínicas jornadas clínicas el congreso sería más dirigido gestión juntas directivas jornadas clínicas es eminentemente clínico aunque asistan en los dos eventos pueden asistir clínicos y juntas directivas las jornadas clínicas son eminentemente clínicas y este ha sido el primer año pues que hemos tenido que hacer una webinar por el tema del COVID de hecho hemos aprovechado para hablar del COVID de la salud mental de la profesión médica está afectando a todas las profesiones pero bueno como era el tema nuestro del PAIME aprovechamos para hacerlo por eso digo un año es congreso otro año es jornada clínica la formación también le damos muchísima importancia nosotros a través de la fundación para la formación de la organización médica colegial también hemos organizado un curso que es PAIME la atención integral al médico enfermo este es un primer curso de los que hemos los que tenemos diseñado que sería como el más elemental para que cualquier médico pueda familiarizarse con que es el PAIME la forma de acceder pues todo un poco también lo que lo que estamos viendo viendo aquí y luego también a través de la fundación Galatea junto con la OMC y también con la colaboración donde los laboratorios al mirar ellos tienen unos talleres de entrenamiento en habilidades que es dirigido a la salud del estudiante de medicina y sobre todo es dirigido a la salud del MIR son talleres que se dan aprovechando los espacios que tienen los MIR para formación pues se le da entonces es un taller donde se gestionan las emociones en situaciones de riesgo el tema de la asertividad y de la resiliencia cosa también muy importante y sería pues una de las acciones como comentaba en plan preventivo para los nuevos para los nuevos MIR con motivo del COVID también muchas veces vamos haciendo acciones según un poco la demanda que tenemos o lo que vamos observando entonces con el tema del COVID se ha estado haciendo también un servicio telemático de apoyo psicológico que ha habido como de ha habido de dos tipos uno fue se firmó un convenio con el ministerio de el ministerio de sanidad la CAISA la OMC y a través de la clínica Galatea pues se hizo un servicio de telemático para todos los profesionales sanitarios tanto médicos como enfermeras como auxiliares como gente que trabajaba en residencia de ancianos para todos aquellos pues se hizo un servicio de acompañamiento psicológico durante ese brote del COVID-19 que aún continúa aún está en vigor y de momento este convenio se hizo hasta septiembre sólo para médicos sólo para sus colegiados durante el brote del COVID-19 también porque se vio que había gente que no era tanto para el programa PAIME pero sí para tener ese apoyo psicológico durante todo toda esta pandemia que hemos estado y que estamos viviendo ¿qué retos nos planteamos en el PAIME? pues los retos que tenemos es captar a médicos que estén afectados por adicciones o problemas psíquicos que se resisten a recibir el tratamiento adecuado en el PAIME incorporar también a través de los compañeros a médicos enfermos es decir sensibilizar tener la confianza en los médicos para que el médico enfermo se sienta seguro pueda solicitar ayuda y también sensibilizar a los compañeros de que si yo pongo un conocimiento de que tengo o estoy trabajando con un médico enfermo no lo estoy jorobando o hablando en un lenguaje de la calle sino lo que le estoy haciendo es ayudando cuanto nos han comentado a nosotros que tienen que dar las gracias a los compañeros por haberlo comunicado y que él estaba tan mal que no era consciente que al principio le sentó fatal pero que les agradece que les hayan llevado al programa también es importante difundir la existencia del PAIME y el alcance que tiene y lograr transmitir la filosofía del programa en una palabra sería comunicar yo creo que comunicar es muy importante cualquier programa lo tenemos que comunicar y lo tienen que conocer porque muchas veces creemos que llegamos pero no llegamos o creemos que está todo muy claro pero la gente no termina no termina de entenderlo para finalizar yo dejo aquí unos mensajes y luego en el debate podemos ver lo que vosotros más inquietudes tengáis yo creo que los mensajes que deberíamos dar los que tengamos un programa específico para nuestros profesionales pues es que el acceso es voluntario y hacer hincapié en el tema de la confidencialidad el diseño específico para profesionales médicos en nuestro caso para pilotos el tema de la cohesión profesional el promover la rehabilitación que no se trata aquí de decir tú vamos para que dejes de trabajar no hay algunos compañeros que están muy malitos muy enfermos han tenido que dejar de trabajar pero cuando con ellos se habla cuando con ellos se programa y demás lo entienden y al final lo agradece entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta y luego también porque es un ejemplo de buena praxis es decir el médico debe de estar en perfectas condiciones para atender al paciente yo digo muchas veces que un paciente paime es una garantía porque está en tratamiento está haciendo un seguimiento con lo cual garantizamos que esa persona está en óptimas condiciones para poder para poder ejercer ¿no? cuantos hay que no sabemos cómo están eso también es muy importante como decimos a ellos y podemos poner la mano en el fuego ahora mismo de otros no sabemos cómo está y luego también es muy importante la necesidad de participación de la administración ¿no? el que la administración participe hace que haya una mejora de la salud pública que haya una protección a la población ¿no? porque si nosotros hacemos una mejor praxis estamos también protegiendo a nuestra propia población y también de ayudar a los profesionales que no dejan de ser sus propios profesionales porque es el sistema donde donde estamos trabajando ¿no? entonces el sistema de salud donde tú trabajas pues lógicamente se tiene que responsabilizar también de los de los profesionales que tiene está comprobado que cualquier paciente paime el número o sea los días de baja son menores no hay tanta implicación a nivel de denuncias y demás porque lógicamente toda esa persona le está poniendo su tratamiento y es una persona totalmente totalmente normal ¿no? y bueno os dejo aquí el mensaje que nosotros lanzamos siempre de cuidando de ti cuidando de todos que yo creo que también pues se puede aplicar lógicamente a vuestro programa y por ver nos vemos Gracias.